Nos encontramos en esta linda mañana aquí en el gimnasio de la Escuela de Educación Técnica, que bueno, donde se está llevando a cabo un encuentro. Yo le voy a poner encuentro, pero bueno, vos me vas a explicar, la inspectora jefe distrital obviamente nos va a explicar específicamente de qué se trata, este es el primer encuentro que realizan, qué temas están siendo tratados en este mismo instante. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a todos los televidentes de Salto y la comunidad de Salto. Bueno, para mí hoy es una hermosa jornada, es una jornada donde se pone en valor la palabra de los estudiantes y donde ellos son los protagonistas. Y en realidad se hace en el marco del proyecto conversatorios de estudiantes a partir del espacio de construcción de ciudadanía y de cuatro encuentros que se van a realizar. Este es el primer encuentro, participan todas las escuelas secundarias de Salto y el objetivo era hoy poder abordar el ámbito de política y Estado. ¿Qué entienden los chicos por política y Estado? ¿Y cuáles son los intereses, las necesidades, los conocimientos o no conocimientos que ellos tienen a partir de este ámbito del conocimiento? Lo real es que lo que nosotros propusimos es que circule la palabra, que circule la palabra entre estudiantes de diferentes escuelas, de diferentes contextos, ámbito rural, ámbito urbano, barrios de la periferia, barrios del centro, y que conozcan lo que otros piensan y lo que otros dialogan y a veces a uno no se le ocurrió. Esto es muy interesante porque podíamos ver en las imágenes, o sea, cuando entramos, bastante informal, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y de eso un poco se trata, ¿no es cierto? Además de eso, vemos que ellos plantean los temas que creen que hacen falta dentro de la escuela. Está bueno eso que no solamente quede como una conversación entre ellos, sino que ustedes como autoridades también se enteren cómo ellos ven la escuela desde adentro. De eso es exclusivamente el objetivo. Para nosotros escucharlos a ellos es una situación de aprendizaje porque los tiempos cambian y los docentes tenemos que ayornarnos. Y lo que pensábamos hace 10, 15 años, 5 años atrás, antes de la pandemia, hoy ya está descontextualizado. La única manera de que esto suceda es escuchándolos a ellos y aprendiendo de lo que ellos nos están demandando como estudiantes y como en su aprendizaje de ejercicio de la ciudadanía. Ana, una cosa importante que quiero preguntarte es, ¿qué temas, dentro de lo que se ha escuchado hasta ahora, son los que más ellos plantearon? ¿O los que vos viste que se repitieron más o que salieron más de ellos? Hay dos cuestiones que a mí me parecieron así como muy fuertes, que aparecieron, uno es el tema de la violencia en el espacio escolar, lo trajeron ellos, y trajeron el tema del derecho. Es decir, y esto voy a expresar lo que ellos dijeron, que después hay que procesarlo y trabajarlo porque es un tema muy delicado y muy importante, ellos plantearon en qué medida todos tenemos el mismo derecho si no somos capaces de respetar las reglas de la sociedad. No es un tema menor en estos tiempos y lo vincularon a la violencia en el espacio escolar y pudieron poner en valor lo que trabajan con sus docentes y los espacios que se les generan al interior de la escuela, como así también los que quieren que sucedan. Y ahí lo que ellos plantean es el abordaje de temáticas. Vuelven a plantear el tema de la ESI, pero no desde una concepción biologicista, es decir, desde el método preceptivo, o sea, de prevención del embarazo, sino que quieren enfermedades infectocontagiosas. Los chicos están planteando temas del aborto, temas de salir de la típica enseñanza de la ESI en cuanto a los métodos de prevención, el abuso sexual, la diversidad de género y las identidades, que la verdad que en esto tenemos que ayornarnos todos porque ahora hay una diversidad de clasificaciones que ya lo que hasta hace 5 años entendíamos, ya se diversificó muchísimo. Así que bueno, temas muchos más actuales. Y lo interesante que apareció también es como el espacio, que lo pueden decir así soslayadamente, pero el espacio de construcción de modos de convivir adentro de la escuela a través de las normas. Algo importante también que quiero saber, que se me viene después de todo este planteamiento que hacen los chicos, los estudiantes, y que ustedes como autoridades los escuchan, vemos también a los docentes presentes aquí, vemos también a diferentes direcciones del municipio, que también es importante que participen y que estén en contacto y que sepan qué pasa con los chicos más allá de una oficina. Bueno, ¿cuál es el resultado? Digo, a ver, este es el primer encuentro, ¿con qué fin se realizan estos encuentros? Bueno, como ustedes verán, este trabajo obviamente que yo soy la cara visible, pero junto conmigo está todo el equipo de inspectores, nivel secundaria, técnica, agraria, educación física, artística, educación especial, psicología comunitaria y pedagogía social, pero siempre lo hacemos en articulación con las dependencias gubernamentales, o sea, con las dependencias del municipio. En este caso está Nico como referente de juventudes y Camila Andrada como la directora de niñeces y de infancias, y realmente trabajamos con ello porque entendemos que el abordaje es en conjunto y en forma articulada, si no, no tiene sentido y el gran desafío es poder construir una sociedad participativa y una sociedad que sea capaz de interactuar, de participar y de desarrollarse en diferentes ámbitos de la sociedad. Muy bien, entonces, en conclusión, ¿qué van a hacer ustedes con esa información que los chicos les están brindando ahora? Ahora nos queda reunirnos con juventud y niñeces e infancias, o sea, con las dependencias municipales y con los docentes del área de construcción de ciudadanía y equipos directivos para planificar el segundo encuentro que es de la ESI, justamente, que es en el mes de junio, y ver cómo hacemos para que aparezcan los temas que ellos mismos hoy plantearon, que quieren abordar y después también en esa instancia poder articular con la oficina de género, con la dirección de género, que obviamente ellos tienen el saber experto y son quienes pueden acompañar a este proceso. Yo lo que no puedo dejar de poner en valor es siempre el municipio que acompaña y el trabajo de cada uno de los docentes y equipos directivos que hacen posible que esto suceda. Siempre digo, esto no es de a uno, es entre todos, y hoy acá es el fiel reflejo de que estamos todos pensando en qué es lo que nuestros estudiantes necesitan, desean y requieren para pensar en una sociedad más justa y equitativa. Gracias a ustedes por estar.